¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! Tranquila, yo te salvaré. Y llamaré a los bomberos. Nino, Nino, Nino. Pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Esto no puede ser verdad. Tranquilo, yo la pagaré. ¡Viva! ¡Yupi! ¿Dónde estamos? No lo sé, pero sé que estamos en lo alto de una pirámide. ¿Pirámide? ¡Me dan miedo las alturas! ¿Quiénes son esos? No lo sé. ¡Corre, escondámonos! Ven aquí, bajemos. ¿Quiénes son esos lobos? No lo sé. Creo que estamos en Egipto. ¡Qué bien! ¿Puedo probar? Vale, pero ¿cuánto te apuestas a que no sabes hacer esto? Mira. A siete euros. Vale. Nosotros seremos los jurados. ¿Vale? ¿Os parece bien? Vale. Empezamos. Tres, dos, uno, ¡ya! Ok, ganaste. Hola, vamos a cantar una canción que se llama así, es el rock and roll. ¡Tres, dos, uno, ¡ya! Disfrutar todo lo que quieras, porque hoy es rock and roll. Y tu luz brilla con más fuerza, porque el mundo está en rock. Disfrutarlo con amor. Así es el rock and roll. ¡Ay, qué cansancio! Ya ves, pero ¿quieres jugar un poco a las damas? Vale. Venga, subimos. He ganado, toma ya. ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!